Su programa favorito Toxicity, auspiciado por Motosierra Mónica Adaro, no deja ningún tronco parado, asociación de solteros El Pájaro Bloco, adelante Pejerrey Seca. Sean bienvenidos a Toxicity, su podcast de confianza. Mi nombre es Taro Koyke, más conocido como Aronsela Chela, Arrón Chela, como deseen llamarme. Y aquí estamos, bienvenidos. Tú sí me representas. Sean bienvenidos nuevamente a este, su programa especial de todos los viernes, su podcast de confianza. De fondo, unos cuantos gritos de Kurt Cobain. Y conmigo, los inigualables, los invencibles, el equipo galáctico. ¡Qué chivico! Los primos Coimbra de la colonia y Acevedo. Gente, buenas noches, estamos acá en Toxicity, el podcast. Buenas noches, bienvenidos a todos acá. Vamos a pasar un buen rato hablando de la música, tocándoles canciones. Tocándoles el alma. El alma, sí, así es. Estamos acá en un clima íntimo, guía. Hemos bajado las luces, estamos aquí en un poquito feelings. Ya se acerca la Navidad y todo eso, ¿no? Así que bueno, gente, estamos acá. Le doy paso a mi compadre acá, el gran Vico. El Vico. Hablaron, Kichi, ¿cómo han estado esta semana? ¿Qué tal les ha ido? ¿Todo bien? Vamos avanzando muy bien en este preciso instante. Ya está conectándose la gente, ya la están pasando bien. Ya tan rápido. Ya está la gente, ya están felices y también tenemos a alguien especial aquí, con todos ustedes. No. Desde una transmisión vía microondas. ¿Que lo han dejado en la comisaría? ¿Lo han dejado que se conecte? Sí, sí, sí. Le mandamos un saludo a Carla, que se acaba de conectar, pero nada más importante que nuestro invitado. El gran, el único. ¡El Tochi! Qué buen gorrito. Hola. Hola, muchachos, ¿cómo estás? Loca, gente. Acá, ¿sabes quién es, ah? Sí. No, mi querido Tochi. ¡Ah! ¡Qué va! ¡Qué frío! El regreso del tronche. El regreso del tronche y a Sarigénia. También, mi bueno. Bueno, pues, este, yo, a ver, yo estoy súper contento de poder tener esta transmisión con ustedes. Y estoy, aparte, súper contento de que hayan podido hacer una posta tan bonita. Están haciendo un programa excelente y los felicito porque la verdad que yo estaba un poco estresado con eso de extender mi viaje, que no se puede volver a tiempo, pero muchachos lo están haciendo de maravilla. Yo creo que ya, ya, este, ya me quedo con la cadena. Aquí tenemos comentarios que nos dicen si acaba de conectar el MeloBloco. El MeloBloco. El MeloBloco. El MeloBloco. Ah, pero eso sí, tenemos que hacer mención, hacer mención acá a los que están, te están saludando acá el querido Christian. Carlita también, amigo Tochip. Ahí estamos, todos, todos. Cuatro conectados, vamos con todos. Tochip, te he visto que tienes un vasito de Coca-Cola ahí. Claro, como se ve. Salud. Salud, salud, salud. Salud con todos. Su Cristiano Ronaldo, su Ron, su Ronaldinho Baucho. Su Arrónsela. Les cuento que por acá estamos, el clima, el clima acá en California es lo opuesto al Perú. O sea, estamos en invierno, hoy día ha llovido un poco. Y les cuento que las restricciones acá están jodidas. Como la segunda oleada del COVID. Está cerrando todo el nuevo. Y también que me he venido en una época un poco difícil por acá, ¿verdad? Ah, vaya. Pero, ¿cuáles, por ejemplo, vendrían a ser las medidas más estrictas que hayas visto hasta ahora? Bueno, con respecto al toque de queda, en realidad la policía no lo importa mucho, ¿no? La gente sigue saliendo, ¿no? El toque de queda se supone que es a las 10 de la noche. Pero igual no lo forzan mucho. Lo que están forzando son los restaurantes, por ejemplo, ¿no? Cosas donde se reúna mucha gente. Yo he visto todavía tiendas abiertas, pero acá han puesto una alerta que se llama alerta púrpura. Que hacen que ya los restaurantes cierren hasta cierta. Y ya está para el altar, hasta el determinado tiempo, ¿no? En este caso me parece que es el 7 o el 8 de enero. Y porque los restaurantes están empezando a tener, digamos, un 30% de capacidad. Y la mayoría de restaurantes había puesto azúcar, panza fuera, ¿no? Entonces no hay problema. Pero ahora han vuelto a poner la alerta púrpura y todo ha cerrado, ¿no? Y es un poco triste porque la economía, igual que el D-Mart, pues también está sufriendo las consecuencias de esta pandemia. Tochi, ¿y has visto por ahí anuncios de conciertos, algún show? ¿Pequeño o algo por el estilo? No he visto conciertos. Lo que he visto son comediantes de estándar. Que están haciendo, por ejemplo, ellos hacen un escenario al aire libre. Y alquilan, digamos, un estacionamiento, ¿no? Y van, y los carros van a, la gente va a ir a sus carros a escuchar un show de estándar. ¿No? Como ir al cine en carro, algo así. Claro. Un poco de cinema, pero de estándar. Claro, claro. Bueno, al menos tienen una opción, ¿no? Para poder hacer suerte. Sí, pues. Y, pucha, yo que veo, yo que sigo las noticias ahí en Lima, veo que están ya aflojando un poco las estrictas reglas. Sí, la segunda ola va a venir con fuerza acá en Perú. Así que, a todos los que nos están escuchando, quédense en sus casas escuchando Toxicity. Y chupando su chela. Y chupando con su chela. Ah, cierto, una pequeña mención a todo lo que nos están viendo. Todo lo que nos escuchan, nos miran y comparten con nosotros. Tenemos un rico sorteo. Porque tú sabes. Un rico sorteo, como siempre, todos los viernes. Los tragos corren por nuestra cuenta, gente linda, gente hermosa. Tenemos acá el sorteo de la res. La res, sí. Si te sientes con ganas de tomar, ahí tienes tu res. Si tú tienes muchas ganas de chupar. Tienes tu res. Si tú tienes muchas ganas de afanar. Tienes tu res. Si tú tienes muchas ganas. Vamos camino al desastre, nos dice Rosa Briseño. Claro que sí. Con la res. Con la res. Tienes. Para que te olvides de todos esos problemas. Aarón, ¿y cómo la gente puede participar esta noche para ganarse su rica res? Bueno, para poder ganarte esta rica res, tienes que hacer dos cosas interesantes, fáciles, sencillas. Y te puedes llevar tu traguito. Primero, tienes que compartir el programa. Pero nada, nada, nada de eso de solamente compartir con amigos. ¿Cómo? Tienes que compartirlo en público. Así demuestra tu amor por toxicity. Para que te hagan bullying. Claro, para que sepan que estás acá chupando con nosotros. Exacto. Y segundo, tienes que decirnos... Bueno, tienes que contarnos un poco de la parte más oscura de tu vida. Cuando no te regalaron ese regalito que pediste a Papá Noel, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que tú pediste a Papá Noel un regalo y luego te diste cuenta que tu mamá era la que envolvía? Te afanaste en la cartita. Con caligrafía, con buena letra. Praticabas en tu coquito para escribir en Navidad tu letra, tu cartita a Papá Noel. ¿Qué le dirías a ese viejo gordo que nunca llegó? Porque ni tenías chimenea. Ni tenías chimenea. ¿Cómo iba a entrar? Ese regalo que nunca llegó. ¿Qué le dirías al gordo? ¿Qué le dirías a Papá Noel que no te trago ese regalo que nunca tuviste? Claro que sí. Y compartir en público. Compartir en público. Estamos anotando a la gente que se va... Ay, que manden un pantallazo, un screenshot. Sí, eso sí. Un screenshot, ¿no? Cada vez que ustedes compartan en público, manden un screenshot acá, el chat de toxicity. Para poder irlos anotando y entren al sorteo. Y tienen que compartirlo, porque si no, nos quedamos con la red. ¿Se acabó? Así es. Nos la chupamos acá. Se la enviamos a Tochi. ¿Qué? ¿No te chupan la red, ¿sabes? Bueno, Tochi, cuéntanos lo último, lo más interesante que has visto ahora en tu viaje. Lo que más te ha llamado la atención. Porque estar allá es completamente distinto acá en el aspecto de... Tienes un ático, puedes tener un sótano, puede existir nieve. O sea, allá sí existe la capacidad de que tomes un chocolate caliente. Acá no entiendo por qué la gente toma chocolate caliente haciendo un calor. ¡Claro! Un 30 grados tomando tu chocolate. Son del Cusco. Pero qué rico su panetón con mantequilla y mermelada encima también. Y tu pavo todo enero. Y todos tus desayunos con pavo. Todos tus desayunos con pavo. Tu recalentado, claro que sí. ¿Qué te ha sorprendido, Tochi? Cuéntanos. No, mira. ¿Qué me puede haber sorprendido? Como les digo, ¿no? Yo he venido acá y justo me han caído esas reglas estrictas por... Porque la gente se está empezando a proteger de nuevo. A ver, para volver a Lima... Yo el día de hoy he tenido que hacer una prueba de COVID. No pasó el disopo por la nariz, ¿no? Ah, ya, ya, ya. ¿Por la nariz nomás? Le pedí la verdad, Petochi. No seas rochoso. Dí nomás. Todos entre patas estamos. El Kichi pide segunda opinión. A mí me gusta confirmar las cosas y... Habla, sigue hablando. Como salga el resultado, pues... Depende si voy, si regreso o no. Yo me siento bien, pero puedo ser asintomático. Y entonces, bueno, va a depender de eso. ¿Qué más? O sea, yo me he venido acá... A estar bastante con familia, conmigo. A hueviar. Díme ese choc. A hueviar. Desafortunadamente, desafortunadamente no es... Cada vez que nos hemos reunido con patas, nos hemos reunido, pues, en las casas de alguien. No ha habido mucho que hacer afuera. Vaya. No, pero está bien. Dentro de una casa es todo. En una encerrona. Así como acá, en Toxicity. Tú, que estás mirando, que estás saludando acá. Te estoy leyendo. Hasta aguadito de pavo me ha hecho mi mamá. A su madre. Saludos a César. Saludos, primo. Saludos, primita. Gracias por conectarte. Chévere. Saludos a César, a Cristian, a Carla, a Vicriutuado, a Miguel. Salud. Invita, pues. Claro que sí. Mirá. ¿Querés que te invitemos? Ya sabés qué hacer. Tienes que compartir. Mándase el screenshot. Y aparte, también recomiéndapes. 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 El frío. Apoya, pebarón. Te quiere llevar tu trago así nomás. Fácil. Apoya, pebarón. Apoya, pebarón. Ahí está Rodriguito desde Argentina. Nuestro hermano de Argentina. Fan de Estacar. Rodri. De Rodri. Saludos, Rodrigo. Vamos arriba, vamos arriba. Bueno, Andochi, muchas gracias por haber participado en esta primera parte, pero nuevamente te vamos a tener que vacar porque el programa sigue, la vida sigue. Está hablando de la clandestinidad. Un fuerte abrazo para ustedes. Los quiero mucho, muchas gracias por mantener Toxicity vivo. Y no solamente vivo, sino andando de puta madre. Y coleando. Los quiero mucho. Un saludo a toda la gente que se ha conectado. Ya vuelvo en una semana y nos vemos. Nos vemos el próximo viernes si es posible. Y si los resultados salen bien. Y los quiero mucho. Salud con todos. Salud, salud Tochi. Salud Tochi. Un abrazo, un fuerte abrazo. Te queremos mucho. Gracias Tochi por todo. Te quiero Tochi. Te amo Tochi. Yo te extraño Tochi. Vuelve, 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 vuelve. Vuelve, vuelve, vuelve. Igualito al Tupac. Ya sí, ya sí, regresamos, regresamos, regresamos. Regresamos acá en el podcast y ya en ese estudio con Gran Tochi. Conectado desde los United States of America. De Santa Clara, California. Santa Cruz. En la clandestinidad. En la clandestinidad. Pero bueno, regresamos a lo que es Toxicity. Por ejemplo. Una chupeta. Una chupeta. Una chupeta entre patas, pero sobre todo con datos interesantes. Tú, ¿quieres saber qué ha pasado en la semana? Kichi, cuéntanos. ¿Qué ha pasado? Gente, ha pasado bastantes cosas interesantes. Hemos tenido, pues, este, desde el, bueno, más o menos cogemos cinco días atrás, ¿no? De lo que ha pasado desde el día de hoy. Tenemos el 7 de diciembre del año 79, 79, 1979, del año 79, se lanza el, ¿no? El single de The Clash, London Calling. Puta, qué buena canción, ¿no? London Calling. Buenísima canción de The Clash, señores. Una excelente canción. También tenemos, este, el siguiente día, el 8 de diciembre del año 62, ¿no? Martin Friedman. Martin Friedman. De Megadeth. Martin Friedman. No, el Martin Friedman, este. El ídolo del primo Javier. El ídolo del primo Javier, que fue guitarrista, bueno, más que nada en los noventas, ¿no? Viviendo actualmente en Japón. Viviendo actualmente en Japón, ¿no? Entonces, este hombre. Comiendo sushi como loco. No, sí, no, este hombre, lamentablemente fallece, pues, Martin Friedman, ¿no? Y sí, sí, falleció. Entonces, este, perdón, nace. No, sorry, sorry, nace. Nace Martin Friedman. Resucitó, pejente, resucitó. Bueno, Martin Friedman. La tecnología japonesa es así, ¿no? Es así, ¿no? Es así como el curioso caso de Benjamin Brown. Nace viejo. Perdón, nace Martin Friedman en el año 62. Y ahorita actualmente tiene un programa en Japón, ¿no? De música rock, así. Me está yendo muy bien. Ya está viviendo en Japón. En Japón lo adoran, lo adoran. Sí, 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 ¿no? Y este, y ese mismo año también, pues, nace este, el gran Jim. Perdón, el mismo año, no. El año 43, el 8 de diciembre, nace Jim Morrison de The Doors, ¿no? El grande. Claro. El gran Jim Morrison. El rey lagarto. Esa es una de las cositas que yo puedo compartir, no sé si... A ver, Vico, cuéntanos. Yo me acuerdo... Hay por ahí un poquito musiquita. Yo recuerdo que en el 11 de diciembre de 1965, Velvet Underground hace su debut. Velvet Underground. Hace su debut en una escuela secundaria en Estados Unidos llamada Summit, en Nueva Jersey. La entrada está 2 dólares 50. Tocaron con dos bandas más que no me acuerdo los nombres ahorita. 2 dólares 50, podías ver a Velvet Underground debutando. Así que si te compras la máquina del tiempo, puedes regresar al año 65 y te vas a la escuela Summit en Nueva Jersey y te ganas con la Velvet Underground, bandón. Bandón. También el 11 de diciembre de 1970 se publica el primer disco de estudio de John Lennon. ¿Ah, ya? Se llamaba John Lennon Plastic Onno Band. Ah, ya, ya, claro, claro. Cuando integraba a Yoko Onno a... Él había hecho ya... Había sacado tres producciones experimentales, pero este fue el primer disco de estudio. El primer disco de estudio de John Lennon, ¿no? Y también el 11 de diciembre del 72 se publica el disco de los Rolling Stones, More Hot Rocks. Man, ya. Esos tres datitos. Bueno, yo creo que dentro de toda esta semana lo más resaltante ha sido los 40 años del asesinato de John Lennon, ¿no? El 8 de diciembre del año 80. El tema que vamos a tratar más adelante es acerca de John Lennon, ¿no? Mucha gente ha comentado en las redes sociales sobre esto. Hay polémica, gente que opina cosas, ¿no? Diferentes. Pero todo el mundo ha comentado, todo el mundo ha comentado, ha publicado algo. Muchos músicos han publicado imágenes, ¿no? Con alguna frase recordando a la vida de John Lennon, ¿no? Sobre todo a su activismo pacifista, ¿no? Es lo más resaltante que puede existir de él en los últimos años. Ya entraremos en un pequeño debate también en el próximo bloque. Pero por el momento acabamos con los efemérides. Rodri dice, si lo hemos extrañado. Claro, pero Rodri. Estamos pensando en el asado en el campo. Eso es bueno, cuando vemos Argentina. Estamos con hambre, ¿eh? Bueno, y para finalizar este, mi querido Aron Chela. Cuéntalo. Con Chela. Mi querido, el 10 de diciembre del año 2007, Led Zeppelin vuelve a los escenarios. Con el hijo del baterista. Con el hijo de John Bonham. Exacto, esa fue una de las presentaciones que tuvieron en Londres después de muchísimos años, la verdad. Yo lo vi tocar cuando creo que los indujeron al Salón de la Fama. ¿Al Salón de la Fama del Rock? Del Rock. No sé si los indujeron, pero hicieron un show a tributo a Led Zeppelin. Y en la banda tocó esto, el hijo de John Bonham, la batería, y de verdad que sí me sorprendió. Sí, de hecho, tiene el toque. Yo no lo había visto antes. Tiene el toque, es muy bueno. El concierto del cual hablamos fue en el O2 Arena de Inglaterra. Y las entradas se acabaron en 15 minutos. Así es. Así, tal cual. Las entradas se acabaron en 15 minutos. Fue muy efímero el momento que sacaron de entrar y... Imagínate, toda la gente que quisiera ver a Led Zeppelin. A Led Zeppelin que volvieron de mucho tiempo. Que para esto Led Zeppelin había estado en conversaciones para poder regresar a los escenarios el año 2019 en Glastonbury. Y en una entrevista a Robert Plant, él tira a su chiquita a todos, ¿no? Porque simplemente lo único que dice es, por mí no hay ningún problema de tocar, pero si nadie se pone de acuerdo yo no me voy a poner a rogar a nadie. Ajá. Pa, de una, directa. Si chiquito, si chiquito, inga. No, debe ser una huevada ponerse de acuerdo entre esos monstruos, ¿no? Sus tiempos, sus ganas. No, y aparte también ya la edad también no les da tanto, ¿no? O sea, el aspecto de, por ejemplo, Roger Waiter, claro que está viejo, pero es que tiene continuidad. Exacto. O sea, está teniendo gira, sabe lo que es estar... Como los Rolling. Claro, como los Rolling, sí. O sea, fuera de que estén viejos, tienen continuidad, y eso de alguna manera aumenta la resistencia al tiempo. Pero eso ya será un tema para otro podcast. Pero ahora, a ver, Carla, uy, un asadito. Llegamos. Somos. Somos. Es carnívora, Carla es carnívora. Pero ahora sí, nos vamos con una canción, porque tú la pides. Una cancioncita. Una cancioncita. A la gente le gusta muchas veces esos bloques así de las canciones que no... ¿Qué tocaremos? ¿Qué tocaremos el día de hoy? Van a tocar Runaway Train de Soul Asylum. Soul Asylum, sí. Esa bandita bien chévere. Noventera. Noventera. Y ahí vamos, Runaway Train. In the middle of the night, like a firefly without a light, you were there like a blowtouch burning. I wish I could, okay, it's a little journey, so tired that I could even sleep. So many secrets I couldn't keep, promised myself I wouldn't win. One more promise I could give, it seems no one can help me now. I am too big, there's no way I have this side. I can't really let myself astray. On the way train never going by. Wrong way on the wrong way try. Seems like a shitty kid, so what? Somehow the kid I hear now then. Can you tell, can't remember how to smile? Maybe somehow I'll see you all wild. How on earth did I get so jaded? Lights be through, but see, it's all faded. And I can go where no one else can go. I know where no one else knows. Little child just to drown me in the rain. Way to take you for the runaway train. And everything seems good and dry. Dead, night, earth and the sky. It's all how I just don't believe it. Runaway train never going by. Wrong way on the wrong way try. It seems like a shitty kid. It appears so wild. Somehow I need to hear nothing. And the game would ever stop. You can tell everybody I'm not yo-roing. I can tell you, if you're my..? But I am not yo-roing fire. I know where you gotta go. But boy, I know that, y'all said it's all was... You see, myembidade on me I know where I could fly. It is all I have to let your earth go guys. Bye go, next step is to have a nice engine. And it's beenرة as a cuer good guy on, It seems like you're hiding. And theellow and the線 sound of ty La Ticket for the Runaway Train Like a mad man laughing at the rain Little old touchy, little insane Just this time I'm dealing with the pain Runaway train never going by Wrong way on a wrong way track It seems like I should keep it so well Somehow that heat I hear nothing Runaway train never going by Runaway staring on the tracks Runaway this burning in my veins Runaway but I always seem the same Runaway, yeah Runaway, yeah Runaway, yeah Runaway, yeah Runaway, yeah Eso! Grandi! Estamos de regreso, de regreso, de regreso en Toxicity Segundo bloque, tu podcast de confianza esto lo que has escuchado ha sido Runaway Train Saludos a Walter Jesús que se acaba de conectar Saluditos a Walter ahí Gracias por conectarse gente Alonso Vilca Alonso, ¿cuándo vas a ir por tu ceviche? Oye hombre Hace como 80 podcasts atrás Que nos traigan también un ceviche para acá El gran pez siempre acá con nosotros Para la bajación Claro que sí Segundo bloque entramos en un tema un poco más denso pero no deja de ser interesante Es John Lennon ¿Podemos llegar a separar al artista de la persona o no? En este caso creo que empezaríamos mencionando que Lennon su actividad pacifista ya llega en los últimos años de su vida Inicialmente tuvo al igual que las bandas de los 60 una vida descontrolada no tanto digamos como Mick Jagger o otros referentes musicales del rock pero sí tuvo sus roces ¿no? tuvo sus problemas sus inconvenientes podríamos ir mencionando desde su primera esposa que era Cynthia su primer hijo que lo abandonó justamente por la gira que tenía con The Beatles algunos dicen que fue un acuerdo mutuo no se sabe pero se tiene en consideración de que definitivamente el primer hijo de John Lennon nunca pasó tiempo con él y de hecho él también sacó un álbum pero bueno parece que la música no era lo suyo el hijo de Lennon con Yoko sí Sean Lennon el cual tiene una banda que se llama Tigers algo más y creo de que deberían de escucharlos vale la pena yo he escuchado un disco de Sean Lennon es un disco solista un disco que lo hizo luego de que bueno le pasó algo feo o sea tuvo una pareja y su mejor amigo ah va ok y esto bueno descubre que su pareja estaba saliendo con su mejor amigo y el vagón revienta explota y a los dos los manda a la mierda y se queda solo pero en esa soledad él quería buscar a su amigo no quería buscar a su ex quería retomar la amistad con su brother y en ese proceso de soledad y de perdón de búsqueda de perdón su amigo muere muere y ese y se queda se queda él con ese con esa espina en el pecho de que nunca pudo reconciliarse con él de que nunca pudo decir de que ya pues no ya fue brother seguimos siendo amigos y todo eso y lanzó un disco no me acuerdo exactamente ahorita el nombre del disco pero hay buenas canciones me acuerdo una que se llama Parachute hay varias y los videos los videoclips también son muy bonitos y es es un poco triste el disco por las letras por las canciones un poco crudo también en algunos aspectos pero pero es muy bueno yo me acuerdo que lo escuché varias veces varias veces le di varias vueltas ese disco de Sean Lennon también he sabido que ha hecho esto alguna colaboración con la banda que le gusta el toque ¿cómo se llama? Primus con Primus con el cantante y bajista de Primus ah vaya ¿te acuerdas cómo se llama? no, no la verdad que no yo Lennon el nombre de ese pata es Delirium algo así se llama no me acuerdo ahorita si alguien nos puede ayudar en los comentarios a ver, a ver bueno acá estamos viendo los comentarios bien ahí con el cosplay de Barry Gibb ya pronto un cevichón ¿Quién es Barry Gibb? ¿Quién es Barry Gibb? loco si vas a utilizar una referencia que la entienda todo el mundo no, no con cariño Vicky Hurtado nos manda unos aplausos para ellos para ellos acá 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 la gente gracias Vicky Carla ya se acabó la promoción ya no tenemos promoción en el gran ya dice te esperamos pero igual nos espera igual nos espera bueno continuando con el tema de Lennon bueno se cumplió los 40 años de su asesinato en hace como 3 días atrás y mucha gente pues como mencionaron al comienzo mucha gente los músicos los artistas ¿no? más o menos tuvieron pensamientos los recordaron con mucha tristeza la verdad pero la muerte de Lennon también nos conlleva a más o menos a un tema de una conspiración que hubo ahí ¿no? así es hay un documental muy interesante de History Channel donde se da entrever todo este rollo que tuvo John Lennon durante los años 70 cuando él vivía en Estados Unidos cuando vivía en Nueva York con el hecho que el gobierno de los Estados Unidos de Nixon le hizo la vida imposible así es le puso tantas trabas que casi la verdad no tendría este dato concreto pero yo sé de que a Lennon no le dejaban tener la green card por más que ya había estado mucho tiempo en Estados Unidos viviendo ahí incluso que había viviéndose comprando una casa en Estados Unidos no le dejaban tener la green card él recién obtiene la green card después del escándalo de Watergate cuando renuncia Nixon así es después de como uno o dos años que pasó eso recién obtiene la residencia pero aparte de eso en entrevistas declara él que sabía que le intervenían el teléfono que lo seguían porque no no lo seguían sigilosamente o sea lo seguían rochosamente era muy obvio salía de su casa y habían dos goones con terno parados mirándolo se subía a su carro se subían ellos a su carro él se iba por acá y lo seguían atrás de él y querían que sepan que lo estaban siguiendo o sea lo querían psicosear le querían decir weón estamos atrás tuyo déjate de decir tantas cosas claro y de hecho toda esta idea de la conspiración puede tener muchas aristas pero creo yo que la principal es el tema de la guerra de vietnam una guerra la cual como la gran mayoría de las guerras completamente innecesaria y lennon fallece poco antes que acabara la guerra entonces en un documental que también es muy recomendado para todos aquellos que tienen esta esta información siempre al margen en el tema de las conspiraciones john lennon versus y usa es un documental el cual está muy bien trabajado muy lleno de información y mencionan esto que hubiese pasado si lennon seguía vivo luego que acababa la guerra de vietnam la gran mayoría de gente lo hubiese tomado como un profeta porque valgan verdades los beatles en un momento bueno en este caso lennon en una entrevista mencionó no necesariamente de que eran más grandes que jesús sino que el contexto de esta conversación de esta mención fue de que si jesús tuviese que profesar en la época en la que los beatles existieran tendría que hacerlo con una guitarra y aun así no lo hubiese logrado y obviamente no es que se esté votando está hablando de lo que es de la realidad los beatles estaban en todos lados no había día que no saliera noticia de los beatles exacto aquella legendaria vez que tocaron en el yankee zion que fue un concierto enorme digamos uno de los conciertos más grandes que hubo de los beatles que ni siquiera ellos podían escucharse de tantos gritos hablando de eso de los gritos por ahí escuché unos comentarios de que decían de que su manager Epstein al inicio cuando los sacó de Cavern les pagaba contrataba fans contrataba chicas para que estén gritando todo el concierto como locas adelante que es una buena técnica de marketing quieran o no aceptarlo algunos fanáticos de los beatles los beatles fueron la primera banda que se vendió totalmente en sus inicios el peinado cortito todos con el terno el grupo 5 claro era el grupo 5 de Londres por así decirlo de Liverpool de Liverpool de Liverpool entonces bueno si hay muchas cosas por las cuales podrían cancelar que ese término cancelar está muy de moda actualmente y es que pongámonos a pensar a nosotros también nos cancelarían de aquí a 5 años que Toxicity se vuelva el podcast de referencia mundial podrían encontrar estos primeros podcasts hablando cualquier estupidez y nos podrían cancelar y está perfecto la gente no tiene absolutamente nada más que hacer que solamente buscar entre otros porque no puede ver más en su propia vida y eso sucede con la gran mayoría de artistas pero es que también las cosas si tienen uno que entender en su contexto y también ver la evolución de las personas como personas y separarlas de su propio arte en el caso de John Lennon dos días antes que él fallezca la revista Rolling Stones saca una entrevista en donde él hace mención de las disculpas correspondientes por todas las cosas que él había hecho durante toda su vida desde los inicios cuando ya hemos mencionado lo de Cynthia su primera pareja él justamente se arrepiente de haberla golpeado él se arrepiente directamente de eso se arrepintió todo el tiempo de hecho él lo menciona que tuvo un acuerdo con ella porque se sintió completamente mal de ello muy aparte de lo que ya había sucedido con Yoko también se arrepintió de aquella canción de los Beatles la cual en este preciso instante no me acuerdo el nombre pero se le dijo a Paul sí sobre todo se disculpó por esta canción de los Beatles en donde hablaban de si tú lo miras a él vas a perder la vista o algo por el estilo una canción muy agresiva es una canción que habla habla de los celos habla una mujer de los celos y le dice que si vuelves a ver a ese hombre te voy a dejar ciega claro algo así entonces él mismo menciona que detestaba la canción y que sobre todo hace una mención muy especial la cual a mí me hace reaccionar demasiado que es yo apoyo hoy en día la paz porque yo he sido una persona violenta y porque yo no tenía ningún problema de golpear a nadie pero es por eso que las personas más violentas siempre se terminan pegando a la paz porque es lo que más necesitamos sin darnos cuenta simplemente Lennon un problema de ira tenía pues ¿no? sí tenía un problema de control de ira grave tenía bueno su primera esposa la mamá de Julian la golpeó varias veces claro yo no sé si la golpeó pero tuvo roches también también golpeó a un a el DJ de The Cavern que una vez le dijo que era un marica le sacó el ancho maldito le mandó al hospital y casi lo mata saludos a Mónica Jagermeister Mónica Jagermeister y la gente se sacó ahí está el brujo el brujo también el grande brujo bienvenido bienvenido bienvenidos a todos mandamos un gran abrazo a todos nuestros oyentes visualizadores espectadores de esta experiencia audiovisual que es Toxicity Toxicity recuerda que te puedes llevar a esta rica res vamos a acá vamos a acá vamos a acá mostrarla una vez más ahí está la red esa red esa red te la puedes llevar simplemente compartiendo usando tus deditos primero comparte porque estás ahí estás ahí en Facebook no estás haciendo nada estás aburrido estás esperando a que pasen el programa de todos los viernes que no es Toxicity porque ya sabemos ya sabemos ya estás viendo otra cosa queroso comparte comparte en público comparte en público y mándanos un fotopantallazo ya si no quieres enviar el fotopantallazo ponlo en público ponlo en público para saber que nos has compartido para que demuestres tu amor por Toxicity y te llevas tu res y tu amor por el pisco y tu amor por el pisco claro que sí así es señores y bueno así continuamos con este tema tan interesante que es John Lennon este año bueno el asesino de John Lennon Chapman esto ya varias veces ha solicitado libertad así es y este año iba a solicitar otra vez pero no sé cómo habrá sido con ese problema del COVID no sé si lo habrá solicitado o no pero siempre se la niegan siempre se la niegan porque bueno la última vez le dijeron que no pues era los jueces le dijeron que era concebible darle libertad claro o sea que era un mal precedente prácticamente entonces creo que jamás va a salir de Canadá y aparte el primer día que salga alguien se lo va a bajar de todas maneras tú crees yo creo que la verdad hay gente muy fanática el fanatismo es lo que crea muchos problemas en realidad Chapman puede haber mentido en lo que haya mencionado del por qué mató a Lennon pero no hay duda de que el fanatismo los extremos nunca nos llevan a nada toda la gran mayoría de guerras han sido por eso finalmente han sido por extremos porque yo soy más grande que tú o yo pienso mejor pero en fin como lo diría Lennon la gente viene a mí contándome problemas yo le digo que no hay problemas sino soluciones la gente no se toma el tiempo así que habría que seguir con ese pensamiento quizá si sea necesario a partir de estos esta nueva época de la cancelación poder cuestionarnos un poco cuáles son las actitudes que deberíamos llevar para una mejor convivencia pero eso no quita la calidad de artista o la calidad musical en general que pueda existir de una persona en concreto en este caso John Lennon uno puede decir cualquier cosa pero el activismo de Lennon fue tal que tuvieron que hacerle este seguimiento fue un problema para un país así que eso dice demasiado eso dice y bueno y que hay sobre lo de que o sea hay dudas alrededor de su muerte ¿no? hay gente que duda de que Chapman realmente lo haya matado esto hay varios datos ¿no? dicen o sea las balas con las que los mataron eran huecas esas balas hacen mucho más daño cuando ingresan al cuerpo y decían que ¿por qué este pata tenía esas balas? hay gente que hay mucha gente que piensa que realmente lo asesinó el gobierno de Nixon el gobierno de Nixon claro yo también pienso hay una que escuché por ahí que decían que lo había matado un director de cine por no sé qué no me acuerdo ahorita ya se me fue el dato hay otra de que dicen que lo lo mató su manager porque ya le no lo iba a dejar una cosa así hay muchas teorías eso tendría mucho sentido porque incluso también sucedió lo mismo con la muerte de Hendrix ¿no? supuestamente Hendrix no habría fallecido bueno en su locura solo ¿no? o sea sería por el hecho de que en el año siguiente de su muerte ya iba a dejar de estar con ese manager y ese manager pues iba a perder toda la plata ¿no? exacto bueno lamentablemente él falleció en una época de resurgimiento musical ¿sabían eso? cuando él había publicado un álbum hace dos meses antes de su de su asesinato donde él creo que se reencuentra después de como cinco años de para de para y encontrando una paz interior en donde sus letras eran más optimistas claro pues justamente esos cinco años los dedicó a estar con con Yoko y con Chan así es y bueno y una gran pérdida para la música esos seis cueños que sirvieron para madurar un poco más ¿no? porque mira si te fijas un poco su biografía o sea empezó muy joven pegado a las drogas siempre también esa experiencia no no tuvo un o sea él tampoco tuvo un núcleo familiar no porque fue huérfano era huérfano su papá no estuvo presente su mamá lo dejó con su tía y a su mamá la atropellaron cuando tenía 17 años cuando recién empieza cuando hizo las pases con su vieja cuando empezó a tener una relación con ella fallece la madre es también comprender el contexto en el que se puede ubicar el artista en este caso Lennon todos los problemas que ya había conllevado desde su nacimiento y la época en la que nació también una época posguerra volver a ver una guerra en donde él siente la necesidad de tener que hacer algo para detenerla porque era completamente injusta e innecesaria como lo mencionamos anteriormente y estar dentro de todo eso creo yo de que también hay que ser un poco más empáticos y poder darnos cuenta de que si bien la vida no es fácil para nadie Lennon tampoco la tenía tan sencilla que digamos desde su nacimiento oye ahora me acabo de acordar hablando de su padre que no sé qué productor le propuso al papá de Lennon sacar un disco y sacó un disco ah vaya sacó un disco el papá de Lennon pero no pues no esto Lennon habló con Epstein que era su manera para que se lo tumbaran si se lo tumbaron aparte que no lo iba a hacer tampoco porque no era de mucha calidad musical el disco pero era el nombre pues el interés el disco del papá de Lennon hasta de repente por colección solamente lo compra pero solamente por Morbo no quizás a ver vamos saludos saludos a la gente sigue conectando a ver a ver tenemos a Rosa Biviseño que nos dice recuerdos del queirolo caramba la res la res con tu pan con jamón ahumado el brujo me dice no ha llegado mi delivery chatu buenos días ya tú arreglate con globo causa no hay otro problema mano ya fue este es pantalla buenas noches Patricia Carrasco también Patricia desde Argentina mi primo Darío desde Chanchamayo saludos Darío un abrazo saludos a toda la familia allá en la selva ya con Pati señor nos dice Cristian pero tú no vas a ganar la res porlas porlas bueno nos vamos con una canción ahora recordando al gran Lennon conclusión quizás de este segundo bloque nos va a cancelar de cualquier manera así que vámonos con todo vámonos con todo para ustedes Imagine John Lennon un dos tres va imagine y 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 Even for today Imagine there's no country There's nothing to do Nothing to kill or die for There's no religion too Imagine all the people Living life in peace You must say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world will live as one Imagine no possessions I wonder if you can No need for greed to over handle A burden of ground Imagine all the people Sharing what you want You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world will live as one I hope someday you'll join us I hope someday you'll join us I hope someday you'll join us Fijo, fijo que sí, está con una camisa de fuerza Tochi Mesa Grande Lennon Grande Tochi A ver, Cristian nos dice Estoy con mi chela ¿Cuándo no? ¿Cuándo no está con la chela el tito? ¿Cuándo no? Patricia nos dice Grande Lennon, genio inmortal Como deben ser los grandes Versión 90 Y Joyce se durmió A ver Y Joyce se durmió, verdad No, está chambeando Seguro Oye, tú ¿Qué le tenías que decir a Papá Noel cuando no te trajo tu regalo? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Te dejó en fichas Te dejó en visto el tío Basura Oye, si pasamos unas reflexiones de la vida ¿Ah, ya? A ver Unas reflexiones, unos pensamientos Unos pensamientos para todos ustedes Que están ahí cansados De ya la semana agotados Con tu jefe miserable Tú que eres el jefe También eres un miserable Aprende, oye Vamos con la sección Nuestra sección La hora de la reflexión Con ustedes Para siempre Amén A continuación Su segmento preferido Un momento de reflexión El toxicity Si tu esposo llega a casa despeinado Con la cabeza sin botones Y lápiz labial en la cara No descartes Que se haya peleado con un payaso Puede pasar Si la ves grande No te asustes Si te la riman No digas nada Si te duele Cierra los ojos Porque una inyección Puede salvarte la vida Tomarlo en cuenta Si busca usted un hombre Que la sepa escuchar Y haga lo que usted le diga Y además La lleve donde usted quiera Súbase un taxi señora Así nos despedimos De su segmento Un momento de reflexión En toxicity Y ahí ¿Lo escuchaste? ¿Te gustó? ¿Esas reflexiones? Son pensamientos exclusivos De toxicity Los pensamientos de un fumón Conciertos 2021 Ya te pican los pies Te pican los pies Tú quieres estar afuera Así gritando Escupiéndole a todo el mundo La canción que más te gusta ¿Cuál es? Zafadera Eso quieres escuchar Vas ¿Quién era tu concierto? Reggaetón Fest Reggaetón Fest Se ha conectado Romina Pomarino Saludos Romina Saludos Romina Saludos para ti Y recuerda Romina Que tú también te podrías llevar ¿Qué te puedes llevar? Kichi por favor Acá te puedes llevar Tu rica res Acá señores Acá está la res Que estamos sorteando Lo único que tienes que hacer Es compartir en público La transmisión en vivo ¿No? De ahorita mismo Y le puedes sacar un screenshot Lo puedes poner en los comentarios Ahorita de ¿No? De acá de la transmisión Mándalo por el messenger De Toxic City Y nosotros lo observamos Y entonces ya entras al sorteo De esta res Para este sábado Señores También nos puedes contar ¿Cuál fue el regalo Que nunca llegó en Navidad? Oye, ¿verdad? Sí ¿Cuál es el regalo Que nunca llegó en Navidad? Yo creo que A mí siempre me parece Que la gente nunca quiere tomar Ya se cansaron Ya no quieren llevarse la res Siempre se ganan los mismos Toda la semana Ya nos están maleteando Ya A ver Nos dicen Por acá He leído uno Pucha No tuve infancia Porque siempre supe Que mis papis Me daban los regalos Se salvó Papá Noel Es feo Pero cuando te enteras Que tu viejo O tu mamá Hacen los regalos Yo recuerdo que me enteré Porque Estaba caminando Hacia el cuarto De mis tías Y yo había pedido Estos robots Que siempre estaban así En plan Fire Fire Con luces Con luces Fire Fire Entonces Yo había pedido mi robot Y aparte había pedido Un monopolio Y justo ya El día 23 En la noche Todo emocionado Con mis medias de navidad Me voy No tenía chimenea Por la hueva Por la leche Por la hueva Dejaba la ventana abierta Para que se metan Pues calor Se metí el choro Ala miércoles Este Si Y ahí fue donde Entro al cuarto De mis tías Para pedirles Que apaguen la luz De mi cuarto Y de pronto Arriba Ahí En donde supuestamente No se tenía que ver nada En el ropero El robot A medio armar El robot Basuna Y todavía me lo negaron Desgraciados Miserables Shayla y Nostrosa Saludos Shayla y Nostrosa Saludos para ti también Shaylita Comparte Comparte Y entras al sorteo De la red Comparte Comparte Shayla Y mándanos Un screenshot De lo que has compartido De esta transmisión A nuestro messenger Acá A Toxicity Mándalo como mensaje Acá vamos a apuntar Más tarde Aún no Pero vamos a apuntarlo Brujo nos dice Papá Noel Me des mi G.I. Joe De colección Así que ni te acerques A mi casa Porque mi Woody Te espera Para atraparte ¿Qué es eso? Para atrapearte A mí nunca Me llegó Mi león De los Thundercats Yo estaba esperando Yo estaba esperando A mi león No carajo Nada Nada De gracia Viejo Vas Ni el Bambita Ni el Bamba Ni ese que se despita Ese que termina plomo Puta ¿Cómo van a ser Los conciertos Este 2021? ¿Qué te imaginas? ¿Cómo crees Que van a ser Los conciertos? Kichi Cuéntame ¿Cómo crees Que van a ser Los conciertos El 8 de diciembre No, el 8 de diciembre Sí, justo El Ministerio de Cultura No, de acá El Ministerio de Cultura Este Se ha pronunciado Al respecto ¿No? Ha anunciado La apertura De los conciertos Los cines Con aforo No, vamos a hablar De los conciertos Este De los conciertos Con un aforo Al 40% Y sin menta De alcohol O sea Quiere decir Que va a haber Seguramente De acá Un par de semanas Yo Yo le pronostico Más o menos Para enero Que ya estén Los protocolos De bioseguridad Hechos ¿No? Y este Y dice que son Más o menos Que va a durar Entre los 60 minutos En espacios Este ¿No? En espacios cerrados Y 90 minutos En espacios abiertos ¿No? Eso es lo que se ha pronunciado Por el momento El Ministerio de Cultura También han dicho Que esto La gente No se puede mover A su sitio O sea Te van a poner sillas Sillas Y alejados Cada dos metros O sea De repente Sillas de grupos ¿No? Dos sillas Dos metros Otras dos sillas Y la gente No se va a poder parar No se va a poder Rayar Como se dice No se va a poder moverte mucho Una vez que empiece el show Tienes que estar en tu sillita Tranquilo ¿Y para ir al baño? Tranquilo Ah, claro Para ir al baño Como dice Akichi No van a poder vender Oídas alcohólicas ¿No? Yo he visto un concierto De Loquillo Un video de un concierto De Loquillo En Madrid Muy parecido A las Bueno, seguramente Se copian Seguramente se copian Las normas de seguridad Esto sí Fue al 40% Al 40% Del aforo Todos sentados ¿No? Distanciados Todos con mascarillas ¿No? Y bueno Eh Va a ser un poco No sé Yo no iría No disfrutaría Creo Estar Estando sentado Viendo el concierto De Leso Sin poder Expresarme Realmente no deberíamos De salir O sea La segunda ola Este verano Se ve muy complicada Y el gobierno Está flexibilizando Demasiado Yo creo que sí Yo creo de que O sea Todos queremos ir a un concierto Eso nadie lo va a negar Realmente Yo extraño Ir a un bar Extraño ir a un concierto Extraño ir al teatro Extraño ir al cine Demasiado Porque ya había empezado Mucho en mi época de cine Extraño mucho ir a festivales Pero Hay que ser conscientes ¿No? Todos queremos chupar Todos queremos pasarla Muy bien Pero Creo de que Ahora Más que nunca Y eso es algo que ya Se sabe La ola ha bajado Porque ya ha fallecido La gente que tenía que fallecer Esa es la única verdad Que existe Puede sonar horrible Y detestable Y lo sabemos Pero Es lo que tiene que ser Es así Es lo que sucede Cuando existe una pandemia Y ahora Va a tocarles A las personas Que entre comillas Digamos así Tienen un organismo Y unas defensas Mucho más altas Y podríamos ser cualquiera Así que lo más recomendable Podría ser Quedarnos en casa Esta vez Volver a quedarnos en casa A todos nos van a picar los pies Para salir Si quieres salir Hazlo Bajo tus propias responsabilidades Pero Lo mejor sería Que te cuides Estos meses De verano Y marzo Sobre todo Va a verse Muy 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 complicadas Las cosas De hecho La gente hablaba mucho Cerca de las marchas Pero por ejemplo Miren Ya han pasado Más de 25 días Y no hay un repunte Y eso justamente Por el hecho De que todos han estado Con una mascarilla puesta Todos han estado En un lugar muy abierto Como es una plaza Pero un concierto No es en una plaza Un concierto tampoco Puede ser en un estadio Porque al final Y al cabo El estadio está rodeado Tiene tribunas Tiene un techo Así que sí Sí compañeros Estamos complicados Ahora La única persona Que acaba De compartir Y que nos ha mandado El mensaje Es Romina Así que Hasta ahora Ella es la ganadora De la red No sabemos cómo Pero es la ganadora De la red Porque es la única Que ha enviado su mensaje A Toxicity Y compartido el podcast Tú no quieres compartir Está bien Acuérdate Acuérdate Leo No estés preguntando Por qué no salimos en vivo Cuando Toxicity Traiga los Play 5 Acuérdate Ahora Ahí 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 quiero ver Ahí te quiero ver ¿Cómo más van a ser Los conciertos En el 2021? Creo Mira Una de las De las cosas Que la gente Creo que no estaría Muy de acuerdo Es el uso de la máscara Porque Más que nada Cuando tú vas a un concierto Quieres Expresar Tu emoción De cantar ¿No? Bueno De estar ahí Pues no De vibrar Con la música Y eso Y yo creo que ese sería Un punto muy difícil Que las personas Lo cambien La verdad Al uso de la mascarilla Yo creo que Inclusive con calor ¿No? Ahora que se viene el verano Ya ahorita Nomás que estás usando La mascarilla Ya te fastidia Yo creo que a todo mundo Le pasa ya Ya no es como en el invierno Que lo usabas Y de repente te abrigaba Un poco la cara Pero ahora ya no Ahora ya te quema Como que ya te hostia Un poco Imagínate un concierto Donde vas a tener gente A tu costado Y no Pues yo creo que es una De las cosas Que incomodaría bastante ¿No? O sea Y aparte no te puedes tomar Ni un trago No te puedes tomar un trago Sería un pre Pues ¿No? Yo creo que podríamos Tener más paciencia Y esperar un poco más Exacto Para poder disfrutar Como se debe De un concierto Como dijo Aarón Creo que el gobierno Está siendo muy flexible Con estas normas Que se están dando ahora Pero para mí Deberían abrirse todavía Después del verano Si es que se gobierna Yo creo que un poco más Un poco más viable Puede ser Lo de los teatros Y los cines Y de hecho Que ahora El tema de los cines También es bien interesante Ahorita vamos a conversarlo Pero justo se me ocurrió Algo cuando mencionaste Lo de Las personas van a tener Que utilizar mascarilla Todo el tiempo Y me puse a pensar En clásicas De un concierto De peruano En concierto Gritarle A alguno De los que está cantando Una chapa Clásico Buena pelón Ya no vas a poder Hacer eso Ya no vas a poder No vas a poder Hacer chacota Por las huevas No vas a poder A no ser que lleves Tu cartel Una vaina así Claro Tu cartel Tu cartel Para que lo vean ¿Tú qué es eso? Eso es lo que tú quieres Irte a la noche Tener tu cartel Ahí encerrado Respirando COVID Ve pe ve 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 Pero Este Si Y también sabes Que lo que Una de las cosas Que dificultaría Un concierto En sí Serían las colas Las líneas Pues no Que uno tiene que hacer Para entrar al estadio Para entrar al parque Para entrar a cualquier lugar Donde se está realizando La actividad Este Mantener esa distancia Yo creo que sería No sé No sé Sería también Bastante complicado El hecho que la gente No se No se vaya a estar pegando O sea Siempre va a estar ahí De alguna forma Querer agarrar El primer sitio O sea Siempre va a haber un rostro Es todo un problema En realidad Claro No es fácil decir Voy a abrir los conciertos Y ya pues Claro Lo que pasa es que hay presión También por parte De los artistas Los músicos De que ya necesitan Trabajar ¿No? Creo que por ese lado También el gobierno Está aflojando un poquito Claro Y de hecho En realidad El tema de los artistas Es algo que Es también muy debatible O sea Por ejemplo Tomemos dos ejemplos Muy sencillos Que lo estaba viendo Hace poco en Twitter Que era Salim Vera y Daniel F Así de sencillo Salim Vera Desde que inició El COVID Y esta época De cuarentena El primer tweet Que mandó Fue Vizcarra maldita Blablabla Me has dejado sin chamba Completamente Aceptable Es un comentario Igual Posiblemente A nadie le importe O quizás sí Pero La respuesta de Daniel F Es la que me llamó Mucho la atención Ahora último ¿Por qué? Porque él mencionaba De que lo han llamado ya Para que él Su banda O él en solitario Estén tocando Y él mismo ha mencionado De que no le parece factible Entonces El tipo de reacción Que puede existir De diferentes artistas Ante la compleja situación Que nos encontramos Es también De rescatar No estoy diciendo Con esto Que ya Dejen de escuchar a Libio Vamos Escuchen lo que quieran Hagan lo que les dé la gana Sean felices Pero también hay que tener Un poco de criterio Creo yo Personalmente Hablo desde mi propia opinión En este caso Pero nuevamente Aquí algo sucede Y es algo muy sencillo Que es El hecho de que Nosotros como peruanos No estamos acostumbrados A pagar En realidad Por ejemplo Nosotros no compramos discos De nuestras bandas Favoritas peruanas Muy pocas veces Apoyamos Y está perfecto En realidad También va muy de la mano Con la costumbre Que podríamos tener O esta cultura musical Que podríamos tener O cultura De simplemente Ir a escuchar una banda Nos duele tener Que pagar un concierto Siempre pensamos Que es muy caro No compramos a tiempo Siempre compramos al final Entonces es muy obvio Que los artistas Ahora estén Desesperados Porque nadie te compra Una entrada Para un streaming Es complicado Nadie quiere verte Desde su casa Todos quieren estar Ahí enfrente Pero es también Esta desesperación Que juega en contra Y soy completamente Consciente de la desesperación Que puede existir Pero también hay que Ponernos a reflexionar Un poco Acerca de las consecuencias Que podría brindarnos Esta flexibilización Dejemos de ser Un poco más densos Y recordemos Que estamos ya En una época de diciembre ¿Tú qué pensás? Yo solamente te iba a quedar Dos semanas ¿Te acuerdas? Cuando dijiste Ya, pero bueno Me compro unas chelas Me encierro en mi casa ¿Te acuerdas? Hay unos comentarios interesantes Hay unos comentarios ahí Que dicen que han compartido Carlita y Rosa Briseño A ver, a ver Dicen que han compartido Rosa dice Nos ignoran No, no, mira ¿A qué están? Ahí están Están apuntadas Ahí están apuntadas Ahí están Entrando Para el sorteo La gente que comparte Alfredo El Checho Checho y Barra Quiere su trago Dice, de una vez Comparte Compartir Quiero mi trago S&M Manda 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 en el esquizo Alfredo Manda en el esquizo A ver Carla dice También puso Que tuve que chimenea Y que siempre me dieron Mis regalos Tuvo su chimenea Ah, tuve su chimenea Está bien Ahí sí llegó Papá Noel Claro El viejo El viejo Sienta por la chimenea Tú dejas tu ventana abierta Por la Tu ventana tiene barras Ahí Azuras Este Pero, ¿cuáles son los regalos Que no te llegaron? Eso es lo que importa O sea, ¿qué querías Y no te dieron? Acá la gente quiere renegar Eso es lo que queremos acá Nosotros queremos renegar Saber que Papá Noel Un viejo desgraciado Verdad, ¿no? La anécdota De que es lo que no le trajo Papá Noel Le chivolo Y tú renegaste Claro Viejo desgraciado En costal No me traes Ni un mango chupado Yo ya compartí Quiero mi veneno Brujo Lo siento Es problema de Globo Mano, no fue mi culpa No fue mi culpa Por mí Te lo llevo mañana Pero Globo nos hizo Nos hizo el problema A ver, seguimos Este Hubo hace muy poco Una presentación A las afueras De De Glastonbury No fue el festival Porque obviamente no se realizó Pero era un concierto Un festival También muy similar En el cual se armaron Por Vox O sea, había Esta Así como lo mencionaron Unas jaulitas Claro, como unas jaulitas Era una alternativa Es una alternativa Y obviamente Por un lado Toda la producción Que tenía que ver Porque cada Vox Tenía un mozo Asignado Para que tú no te tuvieses Que mover de tu sitio Y tenías que ir A comprar tu trago No O sea, ya iba alguien Especialmente A tu Vox Y todo estaba incluido Dentro de tu entrada Excepto obviamente El trago Claro, está Y Parecía una Parece una de las ideas Más factibles Pero La gente no deja de estar junto La gente no deja de estar junto El Vox es para 6 personas Imagínate 6 personas Igual No sabes con quién vas a ir Tú qué quieres ir Con tus patas Con tu flaca Con tu agarre Tienes que hacer tu mancha Tienes que hacer tu mancha De tus 6 brothers Yo he visto en Facebook Yo he visto en Facebook Que Rafa Ráez Va a dar un concierto Con un aforo de 35 personas Me parece ¿De esos días? Sí, sí, sí He visto en el Facebook Bueno, al comienzo de la pandemia Hubo esas alternativas de hacerlo también por el balcón ¿No? Ah, ya, claro Recuerdo mucho Creo que fue uno de los países escandinavos No me acuerdo si fue Eso decía o en Dinamarca Donde un grupo de rock De rock alternativo Estaba tocando en frente de un edificio Y la gente podía salir Pues por los balcones ¿No? Y ellos improvisaron un escenario Al frente de esa De todas esas casas ¿No? Ah, vaya Qué bacán Después estuvo también lo de las burbujas ¿No? De encerrar a la gente Como que un plástico grandazo Y que ahí O no Yo creo que fueron los cantantes Los que se encerraron O sea, los músicos Fueron los que se encerraron Claro, también había esta opción De hacer conciertos Como en los cine Cineautos, ¿no? Que todos en su auto Escuchando un concierto Claro Ah, también También es una alternativa Y esa alternativa Se dio en México, creo Porque también para Era como autocinema Pero sería en el caso Para los conciertos Claro, acá Tochi nos dice Había un meme de Ibizcarra Con una gorra de Navidad Y un panetón diciendo Que recién podíamos salir De nuestras casas Y todos nos matamos de risa Y no lo creíamos ¡Ches! Sí, vamos Me acuerdo de esa vez Eso salió en abril Mayo, por ahí Lo que dice Carlita Sería genial Que cuando esta pandemia termine Todos los que estamos En el podcast Hagamos una super revo De todas maneras Un podcast en vivo Claro que sí Con la gente En un bar Donde tú quieras Ahí Sorteando el trago Sería muy chévere Sería muy chévere Ojalá que De acá a un futuro No, por Dios No, por Dios Nos vamos Con esta cancioncita Esta canción es de Los auténticos decadentes Los auténticos decadentes Y va Uno, dos, tres Te vi llegar Del brazo de un amigo Cuando entraste al bar Y me tiraste al piso Y me tiraste al vino Me tiraste al sifón Estallaron los vidrios En mi corazón Te vi bailar Brillando con tu ausencia Sin sentir piedad Chocando con las mesas Te burlaste de todos Te reíste de mí Tus amigos escaparon del vos Y a mí me volvió loco Tu forma de ser A mí me volvió loco Tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barro De la mediocridad Me volvió loco Tu forma de ser A mí me volvió loco Tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barro De la mediocridad Viniste a mí Tomaste de mi copa Me sonreste así Nadando en tu domingo Sabía que ser Intenté besar Me tiraste un sopapo Y te pusiste a llorar Me vuelve loco Tu forma de ser A mí me vuelve loco Tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche De la mediocridad Me vuelve loco Tu forma de ser A mí me vuelve loco Tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barro De la mediocridad Es una chiquita Estamos locos Buena chiqui, buena chiqui Sean bienvenidos nuevamente A su podcast En este caso cuarto bloque Y vamos a leer los comentarios Vamos a leer los comentarios A ver en qué está la gente En qué está la gente A ver Nos dicen Cuando acabe la pandemia Me apareceré con el look De Cornell en Hunger Strike Me volvió loco tu forma de ser Claro que sí A todos A todos A todos Romina nos dice Qué linda canción Bellísima canción Auténticos decadentes Las tertulias en el gran pez Esas también eran bravas Caramba, caramba Pero eran de 5 de la tarde Hasta el 10 De toque a toque De toque a toque De sola a sola Entendemos presente Y bueno Y bueno Entonces en este cuarto bloque Ya deberíamos De tener todos sus comentarios De qué pasó en esa navidad Que no te dieron tu regalo Pero como tú no quieres llevarte la res Parece que nadie quiere llevarse la res Mis queridos amigos Vamos a tener que comentar Nuestras desgracias Siempre Lo mismo Toda la vida Jimmy nos dice El gran tochi Tochi se acaba de conectar Hace muy poco Ah sí, claro Al comienzo del podcast Al comienzo de este programa Estaba conectado El gran tochi O el pollo Pero ahí se conectó A ver, Sergio Nos manda también Un saludo Estoy en la sucursal Del infierno Con tu tío el brujo Disfrutando del podcast Saludos Saludos Saludos, Sergio Nos disfrutan Saludos Buena voz ahí ¿Qué dice Alonso Zara? Alonso dice Ahí está mi causa Miquito Hipster Mano Cambia de chapa Ya aburre No, pero sigue Bueno, mi querido Chavo metalero Y chino Yufra cantante Está que bueno Bien la presión Bien, bien, bien Bueno, mi querido Juan es de Mangomarca Alonso Sergio Jimmy Cuéntanos ¿Cuáles han sido Sus malas experiencias En Navidad Con esos regalos Que nunca llegaron El jabón que te regaló Tu mamá Así como que Qué asco El heno de Pravia Tu Olspice Tu Olspice Tu colonia Esa de tobaco Ahí está Tochi Está Tochi también Acá estoy Claro que sí La verdad que Estamos agradeciendo Su sintonía Esta noche Nos motiva Para seguir adelante Y siempre Con mucho cariño Hacia ustedes Brindándoles Lo mejor De la música Acá con los Tornitemitas Y pidan sus temas Para Navidad Pidan sus temas También para Navidad Que podemos tocar ahí Hasta toco La de Feliciano Así También Vení Navidad Bueno entonces Gente ¿Cuáles han sido Sus experiencias Así Basuras De Navidad Que recuerdes Oye pero yo Bueno de chivolos Creo que los chivolos De antaño Éramos más Inocentes Y si nos creíamos Lo de Papá Noel Y todo eso Claro Lo queríamos chapar Y nos quedábamos Jatos Y nos quedábamos Jatos Y quién trajo Los regalos Tienen esos regalos Ahí Pero Creo que lo frustrante Claro Algo así pareció A lo de Vico También Creo que no Pedí el cubil pelino Y nunca me viajeron El cubil pelino Una lonchera Te regaló Una lonchera Un sticker Un sticker O sea Hay momentos En que te frustras Que no ves el regalo En el ¿No? En el Abajo del árbol O sea Puta Pero también hay regalos Que no te los esperas Que son chéveres ¿No? Ah también Regalos sencillos Rehuevaditas Que puta Que te alegran Te alegran la Navidad Que luego A pasar los años Los encuentras Y dices Hoy Me dieron esta vaina De Navidad ¿Qué es el ocaso Que todavía existe acá? Son esos regalos Que nunca les prestaste atención Cuando era chivolo Y ya luego del tiempo Los ves Y es el recuerdo De tus años bozos Báñamele lo que dice Jimmy A ver ¿Qué clase de guantáneas es esto? ¡Hala Carlin! A ver Alonso Zárate Le pedí a mi vieja Un equipo de sonido Para mí Me llevó a la tienda Lo compró Pero era para la casa ¡Ah! No lo dejaban poner Su música En la voz Tenía que escuchar Rocío Durcal Toda la tarde ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué locaso! Cuando tú piensas Que tu viejita Está con tu viejita Y cuando te regalan algo Pero para ti Y también para tu hermano ¡Ah! ¡Eso es horrible! ¡No! ¡No! ¡Qué bajo! ¡Qué golpe tan bajo! ¡Puta! Ahí te miras Y puta Porque la ropa La ropa la vas a heredar La ropa la tienes que heredar Si ya está ancho Ya es para ti Es para ti En unos tres años Vas a crecer ¡Ah! ¡No! ¡Qué horrible! No recuerdo que Me heredaron una bicicleta Y nunca la pude utilizar La bicicleta Creo que el asiento Estaba a metro setenta Yo medía uno diez ¡Uy! Una de carreras Una de carreras Una montañera basura Yo me acuerdo de ti Bueno Tenemos a ver acá A los concursantes Para esta rica res Vamos a ponerla acá Ahí está Venza res Ahí está Enterita Para curar tus males Está selladita Está nutritivo La que es Lo que necesitas La calavera también Ya Llévate todo Llévatelo todo A ver Nominados Romina Carla Rosa Y Alonso Que ha contado Su experiencia Y Vicky Vicky también Vamos a revisar Ahí por favor Kichi Si podría decir Chequeando en la página De Toxicity ¿Cuántos compartidos Tenemos en público? Por favor Porque acá Nadie se va a llevar Nada si no han compartido En público Y no han comentado Porque obviamente Tienen que comentar Sus desgracias Porque no podemos Ser los únicos Los únicos desgraciados Claro que sí En Navidad Oye me acuerdo Que una vez Estábamos Siempre en Navidad Yo palazaba en mi casa Luego me iba A la casa del Kichi A saludar a mi tía A saludar al Kichi De ahí nos encontrábamos Con algunos amigos Nos encontramos Con un par de amigos Con Lucho Susunada Y con Yamil Castro Amigos del colegio Y bajamos A la casa De un pata De Juan Carlos En Magdalena En Girón Libertad Vamos a su jato Pues nos saludarlo También Y su viejita Excelente persona La queremos mucho Nos recibe Pase Siempre Ahí hacíamos reuniones También Pasamos a la casa Y dice Oye ya Ya cenaron Sí señora No pero yo les invito Un poquito de pavito Siempre Ya señora Gracias Ya pues nos comimos El pavito Pero se quedaron Con un poco de filo Acá los Mis brothers Y en una de que Estábamos ahí En la sala Puta que se desaparecen Oye donde está Donde está Yamil Donde está Jimmy Donde están Vamos Y luego estaban En la cocina Metiéndole Cuchillo Al pavo Bajándose el pavo Bajándose el pavo Y en eso Oye bro No bro No la cagues En eso que estamos así Abre la puerta La señora No Y lo encuentran Con el cuchillo Ahí pinchando La pechuga De pavo Puta que Bueno Qué basura Qué gracia A ver Perdón que interrumpa Tengo acá Sergio Luis Jauregui Rojas Que ha compartido El video Sergio Luis Este Tengo también Alfredo Torre Mi patita acá El checho ¿No? Alfredo Torre Charito Subiaur La jefa ¿Qué dice? Yo solo quiero La calavera Pero no recuerdo Ninguna desgracia Jordan Flores Jordan Flores Lauro O algo bonito Oye el gordo 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 te quiero Gordo Sabes que te quiero Pero me llega No sé si se apuntaba Walter también Walter Jesús Cornejo Walter Jesús Cornejo La calavera es de la casa Charito No se va Efectivamente Vicky Hurtado También está ahí Ha compartido Allá Está bien Está bien Tenemos varios Esta vez se han compartido Vicky Vicky siempre comparte Hay varios Hay varios Hay varios Está también A ver Vamos a ver O ha compartido Hasta en polvos azules Ha compartido Ahí En esos En esos grupos Ahí de compra y venta También compártenos Ahí igualitas Las 3B Hola Cato Si hiciste tu podcast Pues no El que te vacila El que te da todo Te pone el trago Nosotros ponemos el trago Y así que Poco a poco van apareciendo más Pero ahí estamos Ahí estamos Es la gente que Es la gente que ha compartido Salud por ustedes Salud Gracias por ese gesto La verdad Que nos ayuda bastante En crecer este podcast Vamos a venir con más sorpresas Más adelante también Así que Chévere gente Gracias gente por compartir A ver Tenemos acá ya 3, 6, 9 personas Ya compitiendo Por esta res Carlita Que dice la charito Pero y el roncito ¿No te interesa? El roncito La res La res pues charito Claro que sí Métele ahí su compartida Rosita Briseño también Métele su compartida Ahí está mire charito Ya están ya Si no tomas Igual lo compartes Entras al sorteo ganas Y se lo regalas A tu amigo secreto Claro que sí Para que no estés regalando Ahí jabón Media BVD La de la I ¿Te acuerdas? La del El despertador rosado De 3 soles El despertador rosado De 3 soles Que no vale para nada Claro Pero no estés regalando Ya ver ¿Qué es eso? No No, no, no Para nada Sí, tenemos gente Que ha compartido Seguen ahorita A la página de Toxicity Y la verdad que sí Ahí ya hemos puesto a la gente Que se tomó su tiempo No en hacerlo La verdad que sí Oye, hablando de la calavera La calavera mía Está tamicia la calavera No, es que esa calavera Está así resentida Está tamicia Ese tiempo que no la llenamos Esa calavera es de Tochi Es de Tochi Tochi, trae un buen trago De allá Claro, pues mínimo Algo Aparte del Play 5 Claro que sí Aparte del Play 5 Ya Se cierran ¿Qué lo viste? Se cierra Ya, se acabó En 5 4 4 3 2 1 Se cerró El sorteo Se cerró Vamos a ver quién es el ganador En un ratito Vamos a ver quién es el ganador En un ratito Pero primero Vamos acá A romper los papelitos ¿Por qué? Porque en Tochi City Tenemos la costumbre De simplemente Todo hacerlo manual Claro que sí Claro, somos Artesanal Artesanales Claro que sí Por favor gente Cuéntenos ¿Qué expectativas Para esta Navidad? ¿Qué expectativas ¿Qué expectativas tienen? A ver gente Bueno Ya aprendieron a hacer panetón Esta Navidad va a ser muy distinta A las otras La verdad Por el tema Del toque de queda Pues no todavía creo que Este El gobierno no se ha pronunciado nada De cómo va a ser Esos días festivos Es verdad Porque uno Bueno la costumbre es ir a visitar A los familiares cercanos Pues no Pero ahora parece que va a estar jodido eso Por ejemplo en mi casa Nos vamos a reunir a las A partir de las 6 de la tarde Hasta las 11 pues nomás Y ahí a Hay calabaza Hasta donde se sabe que va a ser así Porque yo creo que la costumbre Esto de Nochebuena De pasar las 12 con la familia Va a ser difícil de romper Es más Va a ser Va a haber gente que se va a quedar en casa Seguramente pensajando más allá de las 12 Creo que eso sí se va a dar Se va a dar de hecho Pero Digamos Lo que va a ser diferente No se va a poder salir Porque a veces ve gente Después de las 12 de la noche Por acá ya andando No sé No le dan amor a la calavera Es que ustedes son vintage Tipes Pucha Comer a las 6 de la tarde ¿Te acuerdas? Cuando tu viejita te decía No Nadie come hasta las 12 ¿Por qué? Porque el pavo ya estaba frío Oye Ese olor del pavo A la hora que sale el horno Es que tenés buenísimo A esa hora te lo quieres comer No a las 12 Oye weón Pero el año pasado O el anteaño Yo fui a recoger mi pavo Y había gente que decía Mi pavo Y yo se lo había recogido Otra persona Ah Eso sí son varios Ah sí Creo un problema Que te cagan con el pavo O si no O si no Que se malogra el horno Y puta Nunca sale el pavo Y te cagan Que horrible Decime que te estás cagando De hambre toda la tarde Y no hay nada abierto A esa hora ya A la sartén Nomás el pavo Tu huevo frito con arroz Tu ensalada rusa Con huevo frito Con tu milanesa de luca Y con el chocolate Que preparaste No sí Hay gente Que el que tiene Roches con su pavito Sí He visto He visto varias cosas En panaderías Que bueno Generalmente las panaderías Mandas hornear Claro Ahí se doblan Los panaderos Fríos También para cobrarte Y 30 soles Por un pavo De 300 gramos Hay panaderos también Que le meten uña A tu pavo ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Llega con una alita menos La que se ha pasado A ver Nos dicen acá Bien ahí tarde Igual que tu tío y brujo Todo le gusta a Manuel Ah sí Eres cochino Cuidado con los ex Los ex vídeos Ahí está Cuidado con los ex vídeos Ahí Ah tú sabes Tú sabes De qué estamos hablando Pantalla grande Estás hablando cosas locas Walter Jesús Cornejo Nos dice Una desgracia Pedí una guitarra eléctrica Y se la regalaron a mi primo Encima la tuve que probar Para todos el 24 Porque él no sabía tocar Puta madre Walter Hiciste carajo Walter Qué ratas Encima tú la tuviste que tocar Para ver cómo sonaba la guitarra Y no era para ti Ah Qué horrible Oye pero cuenta Al menos tu primo luego ya Aprendió a tocar ¿Aprendió a tocar luego? ¿O la vendió para poder Comprar a una ex? La vendió La vendió para comprarse Oh qué feo ¿Qué dice Alonso? Mi viejo una vez Se equivocó de fuente Y usó una que no era Resistente al calor Cagó el Puta madre Puta madre Ay sí Tienes que estar en todas Tienes que ver tu tutorial De cómo hornear un pavo Es tutorial para todo No También para poder hornear el pavo Para hacer huevo frito Oye ¿Qué estás haciendo? No sé Te veo con las manitos Algo familiar Me haces recordar Allá No, no, no El sorteo El sorteo No se ha más pensado Él es loco En eso nomás piensas Toda la vida Cochino Infermo Cochino A ver A ver, a ver, a ver Alonso también Ah bueno, ya bueno Lo del Harta Manuela Dice Tochi No sabrás No sabrás Tochi la mano virgen No sabrá Mi querido Exvídeo Mi querido Exvídeo Hay que utilizar Ventana incógnita Oye, la yo hice La yo hice nada Nos ha choteado Bien feo Hoy día Y se acerca a su cumpleaños Lo peor No va a tener regalos Vamos a revelar una canción Claro que sí Bueno Ya está Ya todos los papeles Ya están listos No hay gorra ¿Dónde lo ponemos? Si hay gorra Si hay gorra Ah ya Tenemos acá Tenemos la gorra Claro que sí Ahí está Ahí está Ahí está Skrillin Skrillin No, con todo A ver, gente Ya Lanza A su madre La gente ya es cochina Lanza A ver ¿Cuál es esa canción, Gichi? Por favor Cuenta, Pato Esa cancioncita Que está sonando de fondo Es Green Day Señores De su disco 1, 2, 3 Que me parece Ah no De uno de los últimos Bang Bang Se llama Bang 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 Eso no lo he escuchado Buena, buena canción Los Green Day Hablando de Green Day ¿Qué otras bandas Ya se vendieron Tanto así como Green Day O sea, Green Day En sus inicios Era solamente punk No recuerdo Si era muy punk Era un punk Este Californiano Como se les llamaba En ese tiempo Un punk así Refrescante Adolescente Ah ya Acá nos dicen Lanza Pero lanza Al ganador Ah ya Claro Claro Así sí A ver Walter nos dice La guitarra La dejó podrir Sin saturarse Las pastillas Ahora está inservible Se pegó Con el Play 2 Pa' eso Pa' eso Pide la guitarra Pa' eso Pide la guitarra Bro ¿Cómo fue tu primera guitarra La de Mónica? Claro La guitarra acústica De Mónica La guitarra acústica De Mónica Sí, esa guitarra Estaba colgada En el cuarto de mi hermana Y nadie la utilizaba Hasta que Fue mi querido Mi primo César Acá vamos a saludar César que no está viendo Seguramente Mi primera La primera guitarra Que tuve La compré en 2 de mayo No sabía mucho Y la compré más Porque lucía Chévere la guitarra Tenía cutaway Y era negra Pero en la realidad Que no sonaba muy bien Y hubo un viaje Que hice a Chanchamayo A visitar a mi tío Rubén Ya De paso que se conectó Ahora mi primo Darío Esto Tenía como una guitarrita Ahí en su casa Y me puse a tocar Pa 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 Y parece que le Le gustó como toqué Y Bueno Me regresé a Lima Estuve un buen tiempo Por allá Me regresé a Lima Y mi tío me envió Una guitarra Me invitó Una guitarra Que había Había un luthier allá Que decía guitarras Para la gente Y me envió Una guitarra Con mi papá Puta Pero la guitarra Estaba Muy buena Con esa guitarra Ya empecé a tocar más Mucho más Porque sonaba Sonaba más chévere Era más Más ergonómica No sé Se acomodaba Mis manos Con esa guitarra Empecé a tocar mucho Está rota Pero yo la tengo ahí todavía También eras manual La tengo todavía ahí Y pienso esto Recuperarla No restaurarla Pero la tengo La guardo con mucho cariño Y ahí la tengo todavía Ok Bueno Nos vamos ahora sí Con el sorteo Ya una hora con 27 Ya estás cansado Ya sabemos Ya sabemos Sortea Aquí La mano virgen Muevelo Muevelo todo Muevelo todo Y A ver ¿Quién es? El afortunado La afortunada A mi cámara Ahí está Vamos a ver Vamos a ver ¿Quién es el afortunado Ganador de la red? El afortunado Ganador O ganador Tochi dices Uy Uy A ver A caramba Ahí está Muéstralo A ver Romina Pomadea Es la ganadora Romina se ganó La red Romina se ganó Ahí se ve la R Ahí se ve la R Tú sabes que se ve la R Ahí Ya Listo No se pida más Romina se ganó la red Romina se ganó la red Felicidades Romina Felicidades Romina Embríagate Embríagate De Amor tóxico En toxicity Nos vamos con una canción Muchas gracias a todos Por haber estado En el podcast Este viernes Tú sabes Todos los viernes Tu podcast De confianza En tu desconfianza Así que Este Bueno Nos vamos Nos vamos Con la canción Dancing with myself De Billy Idol Ajá Se me perdió mi unita Ya está Bueno Vamos entonces Un pequeño Una pequeña despedida Para todos los que han estado con nosotros Realmente Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A todos los que han estado con nosotros Saludos a todos Abrazos Muchas gracias por vernos Gracias por su paciencia Por estar acá Todos los viernes El próximo viernes Es muy probable que venga Toche Así que quiero agradecer A todos los que han acompañado Estos dos programas En los cuales hemos He tratado de solamente Llevarles un poco más de alegría A sus noches De viernes Con estos tragos Con la gente Me despido Aronchela Aronchela Como quieras llamarme Y ya Próximo viernes Regresamos Recargados Un, dos, tres Vamos On the floor of Tokyo Or down in London Town to go With the record selection And the mirror reflection And I'm still with myself When there's no one else inside In the loudest lonely night While I wait so long For my love vibration And I'm dancing with myself Dancing with myself Dancing with myself Nothing to prove I don't have nothing to lose I'm dancing with myself When there's nothing else inside I'm just every time again But you're empty I seem to pass me by Let me dancing with myself So let's sing Another drink Because it gives me time to think If I have the chance I can work to dance I'm dancing with myself I'm dancing with myself Dancing with myself When there's nothing to prove I'm just nothing to lose I'm dancing with myself Wah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!